La apertura del nuevo Museo de Villena ha puesto al descubierto la importancia de una serie de yacimientos que son conocidos desde antiguo, pero que a partir de ahora adquieren su gran protagonismo. Es el caso del Cabezo Redondo, un yacimiento que, ubicado cerca de Villena, permite que todas las personas interesadas por la arqueología se puedan acercar y conocer las características de un asentamiento de la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo y que en el museo hay una gran cantidad de materiales. Ahora, gracias a la gestión y al intenso trabajo que ha realizado el Museo de Villena, se realiza una jornada de puertas abiertas, donde al mismo tiempo tenemos ocasión de visitar el yacimiento, acompañada por los que han trabajado en la excavación durante varios años y también visitar el museo para ver los materiales extraordinarios que proceden de esas excavaciones. Por eso invitamos a todas las personas interesadas por la arqueología que se acerquen el sábado o el domingo próximo a este seccional yacimiento, donde podrán comprobar de una manera real cuáles son las características de este seccional poblado, que es considerado uno de los más importantes de la edad del bronce del Mediterráneo occidental. Gracias.